Muy buenos días para todas las personas que nos están acompañando, gracias por despertar con nosotros y bueno, después de haber disfrutado de días con mucho frío en la ciudad, hoy les tengo buenas noticias y es que a partir del día de hoy la temperatura se va a incrementar, va a salir el sol y bueno, nos espera un fin de semana excelente. Mientras tanto, aquí en el centro de la ciudad de Monterrey ya el termómetro marca solamente 14 grados centígrados. En esta ocasión el viento completamente en calma, la humedad se mantiene pues muy elevada en el 82% y la presión marcando los 1019 milibares. Para el día de hoy esperamos que la temperatura se eleve hasta reportar inclusive 21 grados centígrados, un día extraordinario, así que a disfrutarlo al máximo por supuesto y a partir del día de mañana comienza a subir todavía más la temperatura alrededor de los 26 grados centígrados, ya las mañanas no tan frescas, alrededor de los 11 y los 13 grados para viernes y sábado y un fin de semana pues bueno, muy agradable estas condiciones solamente para el día sábado, así que disfrútelo al máximo por supuesto, mínima de 11, máxima de 21 y nuevamente para domingo y lunes nuevamente vienen los cambios en la temperatura, así que bueno, a disfrutar de estos días soleados y calurosos porque para domingo y lunes las mínimas estarán entre los 7 y los 8 grados solamente y las máximas se elevarán hasta reportar 16 grados centígrados. Yo regreso más adelante con toda la información.